Una jugada parecida a la del primer gol, un centro, esta vuelta fue un error, una desinteligencia de la defensa y Ener Valencia no se lo piensa y remate seco como el primer gol, pero bueno, acá se sucia la jugada pero bueno, la pelean y acá la encuentra Ener Valencia y no se lo piensa, empata el partido sobre el final ahí en Bolivia, 2 a 2